Pero bueno, vamos ahora con Sandra Montoya, esta historia que le venimos presentando desde el viernes. Ella estuvo con nosotros aquí en esta sala y nos trajo pues las pruebas que ella argumenta tiene en contra para defenderse de su dentista José Ayala. Lo dije bien, ¿verdad? Bueno. José Juan Ayala. José Juan Ayala. Entonces, pues nos quedamos con ella todavía grabando más después del programa cuando terminamos y aquí le tenemos la parte en donde nos explica qué está sucediendo. El abogado también habló, vean esto. Estamos aquí, Gustavo, porque él llamó a todos los medios porque quiere esos cinco minutos de forma. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no le hablé a nadie, yo no le estoy pidiendo al dinero, yo no le estoy pidiendo que me regrese nada. No, yo creo que yo... Yo creo que tú lo puedes decir con este cuate, nunca más. Ya no puedo. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con una denuncia que te ponen por... No, pero la denuncia que yo le tengo es por los estrujones y los aventones que me dio por la agresión física. Claro, o sea, tú denuncias y él denuncia también, él está denunciando con abogados penalistas por robo, tú estás denunciando por agresión física, ¿qué va a pasar? Tiene que demostrar, tiene que demostrar, tiene que demostrar lo que le está diciendo, muestra los videos completos. Yo voy a llevar los testigos que vieron cómo me agrediste en la escalera. Tú puedes demandar a quien quieras. Él se regresa, él te sigue para recuperar algo. Esto es un tema de prueba. Yo me voy caminando por la escalera con Elisa y yo creo que lo platicaron arriba y él baja corriendo. A recuperar a Elisa. Y es cuando me jalonea a mí. Buscando que un expediente que supuestamente le corresponde. No, yo creo que lo que no quiere es que yo tenga nada que lo relacione con él. Esa es mi... Esa es tu idea. Pero ¿por qué crees que actúa así en esta ocasión si había tres ocasiones anteriores que tampoco te había dado solución? No, porque cuando nos paramos, ojalá y salga el video con audio. Cuando nos paramos, yo le digo a él que nada tiene que ver la guarda, estamos, no sé, en la discusión. Entonces, él me dice, pues yo no voy a reconocer nada. Si se te cae, porque yo no te lo voy a quitar, que se te quiebre y yo no lo voy a pagar. Yo le dije, pero ¿qué quieres que haga? Y yo te pagué. Y me quita esto, avienta su hueso donde ponen todos sus instrumentarios. Sí, sí, sí. Y obviamente entiendo que me está corriendo. Porque si te quitan el baverio, avientan eso. Entonces yo le digo, ¿y ahora qué sigue? Y me dice, nada, nos vemos con los abogados. Ok. ¿Qué hago? Yo me fui a protegerme porque él me pasó mensajes y los tiene el MP, donde me amenaza que me va a buscar en mi casa, que se las voy a pagar, que yo creo que él se estaba protegiendo de algo que yo ni siquiera le había dicho que le iba a hacer nada. Yo estaba frente a la MP y me seguían llegando los mensajes. Aquí tenemos un principio de inmediatez. Y yo le pasaba. Al MP yo le mostraba. Ahí está. Ahí están mis mensajes que me está pasando. 25 mensajes aproximadamente pasó amenazándome. ¿Y el MP los tiene? El MP los tiene. Ok. Perfecto. Sandra, gracias por estar aquí. Gustavo, a ustedes. Mucha suerte, abogado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. De verdad, gracias. ¿Y qué les digo? Gracias. Lo sentimos mucho, Sandra. Sabemos que no solo es el dolor físico, sino que viene el dolor moral, ¿no? Sí. Y tengo mucho trauma, Gustavo, porque tú sabes las veces que me han agredido. Tú sabes las veces que me han golpeado. Y si tú, un tipo que yo vine a contratar para que me arregle mis dientes, a la de nada me voy a agredir, me voy a pegar. O sea, ¿qué traigo en la frente? Pélleme, ¿o qué? Ya tengo la mitad de la historia. Necesitas conocer la otra mitad de la historia, el doctor. Así es. Ojalá lo podamos tener. Ya en algún momento hablamos. Justamente ese día que pasábamos la entrevista con él y que él narraba y decía que las cosas son diferentes. Sin embargo, creo yo que ante la visita de Sandra sería importante también ver la reacción ante esto. Sí, la réplica. Porque, digo, no se había hablado o el doctor no había dicho que hubiera de por medio agresión física. Y ella ya aquí asegura. Y, bueno, cuando le preguntamos, dijo que sí tenía moretones y que tenía la manera de mostrarlos, ¿no? Sí. Ay, no, muy triste. Pues, o sea, sí es fuerte de todo modo verla así como estaba aquí en esta sala. Sí, no esperábamos que rompiera a llorar realmente, pero, bueno, es la versión de Sandra Montoya, alguien que en el medio, pues, tenemos tiempo de conocerla, de tener la estima, pero es evidentemente la ley, la autoridad, quien determinará quién dice la verdad y quién no. Claro, las pruebas. Sí, ¿no? Los testimonios, por supuesto, Oscar.